Y vamos a hablar sobre una nueva metodología que se está utilizando en Cámara GESEL, una metodología con perros adiestrados, sí, para acompañar a niños víctimas de abuso sexual. Y esto lo vamos a hablar primero con Andrea, a quien ya tengo aquí a mi lado. Sí, Andrea Chávez, que es coordinadora del Ministerio Público Fiscal. Bueno, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, buen día. Y la verdad que estamos súper contentos de estar acá, de tener a Frances Ristol, que viene de Barcelona para enseñarnos todo su trabajo con terapias con animales y con perros, y también a la gente de Tierra de Encuentro de Buenos Aires. Así que, bueno, han sido unas jornadas súper fructíferas en las cuales han participado tanto los psicólogos y psicólogas de Ledeas, como personal también del programa Contá Conmigo, nuestras adiestradoras, y obviamente el foco principal del Ministerio Público Fiscal y lo que queremos con el Procurador General es que tanto un niño, niña o adolescente cuando ingresa al Ministerio Público para poder declarar en una Cámara GESEL porque ha sido víctima de algún delito, principalmente contra la integridad sexual, se sienta contenida. Y siempre me gusta recalcar esto, que hablo en femenino, porque la mayor cantidad de abusos sexuales se cometen contra niñas. Entonces, desde el momento en el que ingresan a este aparato, a este edificio judicial, que es para una niña súper complicado y da miedo, porque tenés gente con traje, es un lugar que no entiendo, tiene que ir a hablar de lo que les pasó, entonces emocionalmente es muy fuerte. Sí, más allá de los juguetes por allí que puede encontrar en la Cámara GESEL, ¿no? Es un acompañamiento más. Es que es justamente un colchón emocional. ¿Por qué? Porque vamos a asistir y acompañar a esta niña durante todo el proceso desde el momento en el que ingresa al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que se sienta contenida, para que se sienta bien, para que pueda hablar. Y el fin principal no es solamente obtener una declaración en Cámara GESEL, sino que es colaborar con ese trabajo interno y esa reparación interna de esa niña emocionalmente. Y que obviamente se vaya con un refuerzo positivo, creyendo y confiando en el sistema de justicia. Andrea, ¿cuáles han sido los resultados hasta el momento? Estamos viendo los perritos que se quedan realmente tranquilos, así son con los niños. ¿Cuál es el resultado? ¿Es positivo? Sumamente positivo. Estamos en la primera etapa de implementación del proyecto donde tanto Mate como Pocha están trabajando en las salas de espera. Todavía no pasan ni a las entrevistas preliminares ni a la Cámara GESEL. Justamente esta capacitación, estas jornadas, es para poder pasar a la segunda etapa. Pero desde ya hay casos sumamente positivos. Por ejemplo, hace unos días una niña vino que anteriormente no había podido declarar en entrevistas preliminares, no había socializado con las psicólogas y a través de la intervención de Mate empezó a jugar y después esa nena se fue con una foto de Mate y la tiene pegada en la cama. Claro, o sea, quería volver por estar el perro aquí. Exacto. Y hablando con otra nena, que también había sido víctima de un abuso sexual, llega al Ministerio Público y dijo, ¿y dónde está Mate? ¿Y dónde está Pocha? Yo voy a hablar si vengo y si está Mate. Claro, es un incentivo más para ellos. Exactamente. Bien. ¿Van a seguir trabajando así? ¿La idea es que el acompañamiento sea total, no solamente en el sector de Cámara GESEL? Exacto. Sí. La idea es que el acompañamiento sea desde el primer momento en el que esa niña tiene que ingresar al Ministerio Público, en la sala de esperas, posteriormente en las entrevistas preliminares, Cámara GESEL y después Po-GESEL. O sea, lo que queremos es un abordaje integral de esa emoción que tiene esa niña. Andrea, muchas gracias. No, por favor, a vos. Bueno, también está a su lado Frances, que es de Barcelona. Muchas gracias por recibirnos y, bueno, contar la experiencia que han tenido en España, ¿no?, que vienen justamente a darle aquí al Ministerio Público Fiscal. Bueno, básicamente en España llevamos 22 años trabajando, desarrollando los beneficios que aporta el vínculo humano-animal y eso es lo que nos ha dado la experiencia de trabajar terapéuticamente en ciertos programas y también incluir este tipo de acompañamiento con el animal en todo el proceso judicial, en distintos juzgados que hay en España que ya lo están aplicando de alguna forma, ¿no? Sobre todo lo que estamos haciendo aquí, en las salas de espera, para después pasar, como dice la doctora, pues ya directamente a la Cámara de GESEL, ¿no? Hay experiencia a nivel mundial en muchos países que ya se está aplicando y de lo que se trata básicamente es de trabajar la humanización de todo el entorno judicial, ¿no? Es decir, tal como comentábamos, desde que inicia, desde que traviesa la puerta de abajo, la primera puerta, se le tiene que acompañar en todo el proceso y eso también nos da unos resultados que después, una vez finalizada la etapa de presencial acá, eso también le va a acompañar terapéuticamente. Si aquí lo hacemos en un formato positivo, eso va a ser beneficioso también para los niños y para las niñas en todo proceso traumático que tenemos que trabajar después. ¿Estos perros tienen que ser adiestrados previamente? Estos perros básicamente están seleccionados. El adiestramiento, a mí me gusta la palabra adiestramiento, hablo de entrenamiento animal de alguna forma, pero la base de estos perros que pueden hacer este trabajo son perros seleccionados muy específicamente por su carácter, por su idoneidad y a partir de aquí los entrenamos en un proceso para que se adapten a este tipo de procesos que no es fácil, ¿no? Gracias.